Muy buenas amigos del ajedrez, bienvenidos al canal de YouTube del Club Torre Santiago. Les habla el experto nacional Ulises Medina y hoy en nuestro segmento Ajedrez y Belleza vamos a presentarle una partida que se realizó en la Liga Mundial de Ajedrez 2024 entre Richard Rapport de Hungría y Teimur Rayabov de Azerbaiyán. Rapport quien conducía las piezas blancas inició con E4 a lo que Rayabov que conducía las piezas negras en esta ocasión le contestó con C5, defensa siciliana. La partida continúa con caballo F3, caballo C6 y al fin B5. Esta variante es conocida como la Rosolimo. Continuemos con la partida, G6 alfil por caballo, peón Dama por alfil D3 para sacar el alfil ya que el otro alfil ya desapareció y hay que abrir entonces la cadena de peones. Alfil G7, una trampita, ahora si las blancas mueven el alfil vendría alfil por peón y se ganaría la calidad. Bueno, eso no es lo que va a ocurrir porque Richard Rapport no se va a dejar meter en esa trampa. Continuemos con la partida en Roque Corto, caballo F6, A4 en Roque Corto, A5. Las blancas se están expandiendo en el flanco de damas y las negras van a iniciar una reacción en el centro. C4 Una jugada desequilibrante y desestabilizadora también ya que está amenazando peón por peón atacando la base del peón E4. Y si peón por peón, entonces vendría caballo por peón y no pasa nada. Ya que a Dama por Dama se cambiarían las damas y las negras se quedarían con la columna y las blancas con un peón doblado. Esa no es la idea que quería Richard Rapport para su posición. Y continuó con el movimiento E5, ataca el caballo y como el caballo vale más que un peón, hay que moverlo. Caballo D7 atacando ahora el peón, el cual lo van a defender con D4. Y las negras siguen con su reacción atacando siempre la base del peón avanzado. Yo aquí en esta posición hubiera jugado C3 para mantener la cadena de peón estable y seguir con el dominio del centro del juego. Sin embargo, Richard Rapport tenía otra idea y es alfil F4. Esto además de que desarrolla una pieza, ahora no es conveniente jugar peón por peón porque vendría la Dama. La Dama no puede ser atacada porque el caballo ya se metió aquí. Este peón se está cayendo y no puede defenderse. Así que van a quedar entonces las negras en un gran problema. Por tal razón realizan el movimiento B6 para darle actividad a sus alfiles también y desarrollar esa pieza. Rapport hace D5. Y Rayabo contesta con peón por peón. Aquí en esta situación las negras se han quedado con un peón de ventaja. Sin embargo, tienen peones doblados aquí y peones doblados acá, lo que representa una debilidad. Además de que las blancas tienen como compensación que dominan totalmente el centro del tablero con sus piezas menores y con los peones. La partida continuó con caballo C3, alfil B7, dama B2 y dama B6. Este movimiento no es una mala jugada, pero tampoco es gran cosa tener la Dama en esa posición, ya que legalmente no amenaza nada porque la jugada Dama porción sería respondida con torre F, B1 y la Dama queda atrapada. La partida en este momento continuó con torre F, E1 y torre A, D8. Las negras han desarrollado todas sus piezas y las blancas igual, porque aunque no han desarrollado esa torre, esa torre ejerce presión sobre los peones doblados y definitivamente esto va a causar problemas más adelante como lo vamos a ver en el desarrollo de la partida. El juego continuó con alfil G5, F6, alfil H6. Aquí hay una variante que recomienda el módulo, pero bien complicada y es peón por peón. Pero en este momento Rayabo hace el movimiento torre F, E8, con un doble propósito. Meter el alfil aquí para mantener siempre resguardado el rayo con sus piezas menores, sin que le capturen la torre con el rayo X. Además de que si peón por peón van a mover peón por peón y van a mantener la lucha por la columna. Sin embargo, la partida toma un vuelco totalmente diferente como lo vamos a ver más adelante. Alfil por alfil, Rey por alfil. Al eliminarse el alfil que protege el enroque negro, ahora las blancas buscan la manera de atacar esa posición. Torre E4. E6. Este movimiento está especulando con la clavada del peón, ya que el alfil está atrás y podría capturar la torre ganando calidad. Ya que la torre vale más que el alfil. Entonces las blancas quitan la torre y la ponen aquí. Con el ataque, dama H6. Y el rey se va a encontrar en un gran problema en estos momentos. Sin embargo, Rayabo hace una jugada humana que cualquiera la podía haber hecho en esta situación. El torneo era a velocidad rápida, es decir, no era ni blitz, ni era clásico, sino que era a una velocidad un poco más lenta. Y valga la pronunciación. Y realiza el movimiento H5. Que es un error. Y en estos momentos, Rapport, que es un jugador muy táctico, hace este movimiento. Torre por peón. H5. Porque hay otra torre por peón A5, pero este es acá en el de H5. Y sigue reviviendo la amenaza de dama H6. Y el rey ahora sí está en una posición de muerte. Y hay que defenderlo. La mejor forma aquí de defender el rey, pero que tampoco iba a funcionar, era torre H8. Torre por torre. Torre por torre. Peón por peón se ataca el caballo. Dama por peón. Peón por peón, jaque. Hay que comer con el caballo, porque no se puede comer con la dama, porque el caballo está en el aire. Pero entonces vendría una combinación. Torre por peón. Amenaza aquí. Clava el caballo y agarra el rey por la horizontal. Y si se avanza con A6, entonces torre por peón el de acá. Reviviendo la misma amenaza por este lado. Entonces, venir a defender esa amenaza con dama, E7, atacando la torre. Vendría torre por peón y ahora la torre vuelve entonces a entrar por el otro lado. Y esto definitivamente, al final se iba a simplificar el juego y las piezas blancas iban a quedar con varios piones de ventaja. Entonces, Rayabo quizás vio esa variante y se dio cuenta que iba a perder y prefirió mejor jugar con la torre de ventaja. Peón por torre. La combinación inicia con peón por peón, F6, jaque. Y aquí hay tres formas de jugar. El rey está en jaque. Si el rey por peón viene dama, H6. El rey no puede entrar acá porque vendría la dama aquí. Y donde el rey va aquí, el rey entra aquí y mate en poca jugada. Si el rey se va para allá, entonces mate. Entonces, con el rey no se puede comer el peón. Si no se lo come y juega, rey F7 viene igual, dama H6 amenazando mate en G7. Y a torre G8 única vendría dama H7. Hay que comerse el peón. Rey por peón y caballo E4 mate. Tampoco se puede hacer esa jugada. Entonces, ¿qué hacer? Comer con el caballo. Caballo F6. Esa fue la variante que escogió Rayabo. A lo que la partida continuó con dama G5 jaque. Y aquí hay otra citación interesante. Si intentan defender el caballo con rey F7, vendría caballo E5 jaque. Y a rey E7 viene dama G7 jaque. El rey tiene que irse para allá. Y entonces, caballo por peón jaque mate. El rey no tiene para dónde ir y además se está hasta perdiendo la dama. Entonces, esa variante tampoco va. ¿Qué es lo que hay que hacer? Soltar la pieza y pelear entonces con la calidad arriba. Porque entonces ya no es una torre de ventaja, sino ahora una calidad de ventaja. Y realiza el movimiento rey H7 a dama F6. Entonces, ahora se está amenazando caballo aquí jaque y al rey aquí viene aquí jaque mate acá. Entonces, no funciona. Y entonces, hay una variante que da el módulo que es muy complicada, que es torre por peón. Pero aquí el negro jugó quizás apurado de tiempo este movimiento. La partida continuó con caballo E4. Y aquí en esta situación, tenemos que ya casi sin tiempo, el negro realiza la jugada torre G7. Con lo que viene el movimiento caballo F, E4 jaque y al rey G8 viene caballo por peón E. Y ahora hay una, ya aquí en este momento, abandona la partida Rayabo. Ya se le estaba cayendo la bandera y la posición también. Ya aquí no hay más nada que hacer en el ajedrez, en esta posición. Ya que se está amenazando dama por torre mate y dama por torre ganando una pieza. La única jugada que salva las dos cosas a la vez es torre D7. Pero eso no funciona porque descuida la octava fila y con dama F8 jaque. Rey H7, dama F5 jaque. El rey no puede ir para adelante porque con caballo D6 se está amenazando mate aquí y caballo por torre por si acaso. Entonces meterse acá no funciona tampoco por el movimiento dama aquí y el rey viene para acá. Y al venir para acá jaque, mate. Entonces la única es rey G8. Pero igual con caballo E6 se mata nuevamente la partida porque ya el rey no tiene para dónde ir. La única jugada que salva el mate es rey F7 y a caballo por caballo jaque la descubierta. Se está cayendo la dama en la siguiente jugada. Ya aquí definitivamente no vale la pena continuar jugando la partida. Si les gustó el video, les agradezco que me apoyen con un like. Suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos. Y algo muy importante, activen la campanita de notificaciones. Y déjenme un comentario de esta partida. Hasta luego amigos y nos vemos en un próximo video.